Y María Francisca tomó la carta dirigida a la familia de los barrigones donde se le recomendaba como buena cocinera Una vez en la casa y arreglado el sueldo María Francisca se fue a la cocina a preparar el almuerzo María Francisca está gritando desolada y desesperada se le oye exclamar, me he colocado para ser la cocinera y hoy por vez primera no puedo cocinar María Francisca está gritando desolada y desesperada se le oye exclamar, me he colocado para ser la cocinera y hoy por vez primera no puedo cocinar No, no, 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 no puedo cocinar No tengo la manteca, no tengo el arroz y me faltan los pimientos y hasta el quimbombo No tengo ni habichuela, ni carne, ni nada y esa gente cree seguro que van a almorzar No, no, no puedo cocinar 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 No tengo ni cocina, ni tengo fogón ni tampoco tengo leña, ni tengo carbón Me llaman la cocina, este cuarto vacío y ellos quieren que cocine, Dios santo, ¡qué lío! No, no, no puedo cocinar 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 No veo los cubiertos, ni platos, ni nada y no sigue pa' en la mesa poderse sentar No tengo servilleta, ni tengo mantel aquí sigue en esta rumba, no baila Belén No, no, no puedo cocinar 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 Esta familia quiere que yo ponga a to' lo mandado a la cocina y aquí se acabó y con los veinte pesos que me dan al mes quieren comer diariamente filete de rey No, no, no puedo cocinar No, no, no puede cocinar No, 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 no puedo cocinar No, no, no puede cocinar ¡Haya María Francisca a cocinar! ¡Ay, bendito! Como comen estos barrigones y los viejos también, ¿te hallo? No, no, no puedo cocinar No, no, no puede cocinar No, 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 no puedo cocinar No, no, no puede cocinar María Francisca está gritando desolada y desesperada se le oye exclamar bien colocado para ser la cocinera y hoy por vez primera no puedo cocinar Gracias por ver el video